¡Vamos! Quiero ir a la isla primero a divertirme, a hacer ejercicio, este es el enemigo. Porque soy una persona muy intrépida, muy intrépida, extrovertida, me encanta divertirme. Quiero estar en la isla porque me parece una experiencia en la cual puedo desarrollar mis capacidades físicas y mentales. Yo quiero entrar a la isla porque me gustan mucho los retos y considero que es muy excitante la actividad física. Quiero estar en la isla para poner en práctica todos mis conocimientos que tengo. Son experiencias que no se ven todos los días. Me encantan los retos, me gustan los retos difíciles. No quiero decir que soy diferente a los demás, pero me gusta la adrenalina, me gusta sentir que soy capaz de hacer esos retos difíciles que me ponen. Trabajando en equipo podemos llegar a hacer algo, un papel bien en la isla. Siento que trabajando en equipo podemos llegar a hacer algo, un papel bien en la isla. Yo quiero demostrar a mis hijos y a mi esposo que sí puedo, porque soy ama de casa y trabajo y nunca he salido de lo mismo, de la casa de trabajo y eso. Yo creo que debería estar ahí porque estoy en busca de un nuevo desafío y más que nada voy sobre lo más valioso de la vida, que son las amistades. ¡Gracias! 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 Al principio pues no sentí los nervios ni nada, ya después en las pruebas de rendimiento ya como que me entró un poquito el nervio y ya ahorita no. ¡Gracias! 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 La verdad venía con muchas ganas y sobre todo con ganas de hacerlo súper bien y pues de sacar todo mi temperamento y todo mi coraje aquí, ¿de qué manera? Pues haciendo bien las pruebas, agresivo, deportivamente. ¡Vamos! Igual, o sea, cuando me quería rendir, me echaban borras y veía que si podía, pues lo hice. Ahorita bien, bien padre físicamente y emocionalmente también me siento bien, bien padre con actitud y pues fui de los últimos de llegar al casting, ¿ya ves mi número? También fui de los últimos que me seleccionaron para estar entre los 22 y fui el último que pase ahorita a los 7. Pero pues aquí seguimos, llegamos y pues es lo importante. Bien, dicen que los últimos serán los primeros, ¿o no? Esperemos que sí. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien, bien, bien, si puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy contenta, muy emocionada de haber pasado a la final y sorprendida conmigo también de los resultados que hubo y la emoción de toda la gente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!